qué tal muchísimas gracias por verme invitado en su bar el día de hoy yo vengo a hablar a los venezolanos que han aplicado o que han pensado de aplicar al asilo político como se sabe ya hace un tiempo atrás el gobierno americano anunció de que a los venezolanos que han aplicado el asilo en los últimos meses o que han aplicado el asilo en cualquier momento están en peligro de ser llamados a su entrevista en cualquier momento obviamente este anuncio creó pánico y terror en su comunidad y yo les vengo a hablar hoy de sus alternativas porque obviamente sabemos que una entrevista una notificación de entrevista viene pronto pero ustedes tienen que estar preparados con un plan de que hago yo en caso tal de que mi entrevista no me va bien no me aceptan mi caso de asilo político y para que los para los que no son aceptados su caso de asilo político si estás acá solo con el asilo entonces los pasen a deportación ustedes tienen que tener un plan de alternativa cuáles son esas alternativas una de ellas y la que yo vendo mucho acá en mi oficina se llama la certificación laboral que es un proceso con el departamento de labor que al ser aprobado permite que uno aplica a la residencia permanente y se hace paralelo a que estén pendiente del asilo si ustedes tienen algún empleador que está dispuesto de pedirlos para el futuro no lo piensen dos veces hablan con él o ella vengan a verme antes yo les envío si no están en donde estoy yo una lista que le va a explicar a ellos lo que ellos tendrán que hacer para que este funciona y vamos a hacer esto de tal manera de que sin el peor caso son referidos a deportación vuelven a perder su asilo antes de la corte y pierden en apelación con la junta de apelación administrativa administrativa de inmigración para el tiempo que ya ustedes tienen que salir con salida voluntaria ya su certificación laboral fue aprobado mucho antes se le hizo lo que se llama una petición de trabajador en el extranjero el I-140 y eso ya está esperando a uno en su país en la embaja americana para que vuelvas acá con la residencia porque porque puedes hacer eso porque el asilo como ya ustedes me imagino saben mantiene la persona legal y si ustedes aplicaron al asilo al momento que llegaron acá o en los primeros seis meses que le dieron para estar acá como turista entonces para el tiempo que le den salida voluntaria siempre y cuando mantuvieron su postura de pedir el asilo durante su proceso en la deportación ustedes no tendrán presencia ilegal en forma de seis meses o más y no tendrás impedimento para volver acá hay otras alternativas como que el que está pidiendo el asilo puede optar a cualquier otro tipo de visa porque está legalmente acá puedes aplicar en este momento si usted quiere estudiar a una visa estudiante ok puedes aplicar si usted tiene otra nacionalidad que no sea venezolana aunque obviamente esto si usted aplicó el asilo tiene que tener cuidado con eso porque el que tiene refugio en tercer país esto no calificaría de todos modos para el asilo pero hay otros nacionales y venezolanos muchas veces tienen otra nacionalidad les permite aplicar por ejemplo a una visa de inversionista la e2 esto hay otras cosas que se pueden hacer si ustedes preservaron o todavía tienen visa de turista y está vigente todavía y son llamados a su entrevista no pueden ser puestos en deportación porque están legalmente aún en los eeuu y si ya se pasó del tiempo que fueron permitidos con su visa de turista o su extinción si la pidió entonces su visa esto de turista no es necesariamente cancelada por el hecho que los llaman a una entrevista y no les va bien y a esos venezolanos que los llaman a la entrevista y les va bien y son aprobados su asilo obviamente ustedes al momento que su recomendación de que su asilo sea adoptado por el gobierno americano al año un día de ser aprobados formalmente tienen derecho de aplicar a la residencia permanente yo los invito que se comunican conmigo vamos a explorar ahora no después no esperan más tiempo les pido les ruego que han sufrido lo suficiente en esa bella país que se llama venezuela contáctenme comuníquense conmigo yo será el amigo de ustedes muchísimas gracias